Y nos vamos ahora a Francia porque allí, como dijimos, el presidente francés Emmanuel Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas tras la contundente derrota que su partido sufrió en los comicios para el Parlamento Europeo. La decisión coincide con las exigencias de Jordan Bardella, líder del partido de extrema derecha, agrupación nacional, el vencedor principal de las elecciones europeas, quien desafió a Macron a adelantar las elecciones al considerar que estos resultados son una clara señal del descontento del pueblo francés con la gestión de Macron. En un discurso a la nación desde el Palacio Presidencial del Elicio, Macron anunció que la votación se va a realizar en dos vueltas, el 30 de junio y el 7 de julio. Vamos a París ahora para más informaciones. Ampliamos con Diana Hallón. ¿Qué tal, Diana? Bueno, Macron anunció la disolución de la Asamblea y nuevas elecciones. ¿Cuáles han sido las reacciones allá? ¿Ha sorprendido esta decisión del presidente? Silvia, un cordial saludo. Pues prácticamente no tanto como se esperaba que sorprendiera. Era lo que se vaticinaba una vez que dieron a conocer esas votaciones y esa dura ventaja que ha sacado el partido de extrema derecha, el Frente Nacional, acá en Francia. Se esperaba que al anunciar esta locución, una locución que no estaba prevista, pues este fuera su anuncio. Inmediatamente después de hacerlo también se expresaba la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, quien decía que el presidente no debería dar pasos desesperados y aceptar su derrota. Bueno, la ultraderecha francesa, liderada, como tú dijiste, por Marine Le Pen, derrotó al bando del presidente Emmanuel Macron en las elecciones europeas al obtener más del doble de votos que la alianza centrista del jefe de Estado, según las proyecciones. ¿Cómo se explica esta victoria? Bueno, pues ha sido un quinquenio muy duro para el presidente Macron, sobre todo con todo lo que tiene que ver en este momento con la economía de Francia, el bajo poder adquisitivo que se nota mucho dentro de la sociedad. Y también la Frente Nacional a la extrema derecha ha hecho una propaganda centrada en el riesgo que representa Macron con esos anuncios que ha hecho de defensa de Ucrania. Hace unos días cuando abordaba el tema del envío de aviones, justamente la líder de la extrema derecha y algunos de sus copartidarios decía que lo que Macron busca es una guerra frontal entre Europa y Rusia. Y parece que eso ha tomado sentido ahora, o por lo menos le ha costado a Macron varios votos, muchísimos, porque ha perdido con, le ha sacado casi el doble frente al Frente Nacional. Así que la extrema derecha ha sacado provecho de ello y como te digo, no solamente es esto, también el poder adquisitivo y muchas cosas. Recordemos esas marchas también por el tema social que ha tenido que afrontar Macron en este segundo quinquenio, así que no ha sido el mejor de los años. Claro, bueno, Le Pen ha dicho, tras los resultados, que están preparados para liderar Francia, ella y su partido ultraderecha, ¿tienen opciones reales de ganar las presidenciales? Silvia, ya he dicho, es el momento de redireccionar el país y dado lo visto y esta ventaja, pues ahora en esta baraja eleccional ya es realmente una posibilidad que la extrema derecha, después de más de dos décadas de intentarlo de una manera más severa como nunca antes, pues pueda lograr quizás en las próximas elecciones llegar al inicio. Sería pues algo histórico y una pérdida frontal del resto de partidos que durante décadas han evitado que esto ocurra, pero realmente hoy Le Pen, al dirigirse al pueblo francés, se veía muy segura y decía que el triunfo estaba en sus manos y que era el momento de tomar las medidas, que el presidente estaba actuando de una manera desesperada y que ahora el Frente Nacional, la extrema derecha, iba a regresar de Francia a los franceses. Muchísimas gracias Diana Jallón desde París.